Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y en este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, ser un caballero implica algunas cosas que hay que cambiar o que hay que hacer o que hay que decir y que no son las que regularmente hace la gente en generado. Un caballero siempre se distingue porque lo que hace o dice es diferente, es de mucho mejor gusto, es de una muy buena educación e incluso es una forma de hablar más elegante. Si me lo permite, le voy a dar una serie de puntos que si lo sigue puede usted llegar a considerarse como todo un caballero. Vamos a suponer que está usted en una reunión de gente decente, que está usted en una reunión donde puede haberse colado a una chica que solamente sirva de anzuelo para que unos delincuentes lo atraquen. Si la chica lo vuelve a mirar otra vez en una fracción de segundos y usted se da cuenta de ello y si insiste otra vez al rato en volverla a mirar, devuélvele la mirada. Esa es la fórmula, es lo que tiene usted que hacer, devuélvele la mirada a los ojos y sonreír, sonreír porque miren, la sonrisa no es un flirteo, la sonrisa no es más que una intención de empatía. La sonrisa es una fórmula para establecer contacto normal, contacto amable con alguien. Sonría con la boca y sonría con los ojos, con la mirada. Sonría usted y si ella le devuelve la sonrisa, va usted por buen camino. Y sobre todo, fíjese que así son las cosas. Si la chica que le sonríe es una chica con la que usted ha soñado, es una chica que le encanta, es una chica que de veas le llena todo lo que a usted le parece que debe llenar y tener una chica que le guste a usted, no tenga miedo. Venza sus temores, véala a los ojos, devuélvele la mirada, sonríale. Y si hay una correspondencia por parte de ella, entonces sí establezca una conversación. Acérquese, tome la iniciativa, porque a las mujeres les gustan los hombres con iniciativa. Tome la iniciativa y háblele. Preséntese, preséntese de manera educada, pero nunca trate de ser ni el gallo del gallinero, ni el hombre conquistador, ni el hombre que las puede de todas todas. Convórtese como una persona normal, porque lo que usted quiere es conocer formalmente a esa chica que lo ha estado mirando. Y si lo ha estado mirando y lo vuelve a mirar repetidamente, quiere decir que a lo mejor sí tiene interés ella en conocerlo a usted. Y no tiene por qué negarse a algo que a usted le puede resultar completamente a su gusto y completamente favorable. Y que puede ser el inicio de una buena relación con una chica que a usted le gusta. Solo que no hay que equivocarnos nunca en las miradas. Recuérdelo bien, las miradas duran una fracción de segundos y solamente cuando se repite esa mirada en fracciones de segundos, una y otra y otra vez, puede usted interpretar que la chica está interesada en usted. Pero no necesariamente, necesita más señales, necesita otro tipo de señales corporales, a lo mejor como puede ser tocarse el pelo, arreglarse la ropa, voltear de plano hacia usted si es que estaba volteada de perfil. Y entonces sí, tiene usted una señal más que le asegura que la chica sí podría estar interesada en usted. Como le dije hace rato, simplemente devuelva la mirada, sonría, sonría con la boca, sonría con los ojos y si hay una correspondencia de empatía, acérquese. Venza todos sus temores y preséntese con ella para iniciar una charla que puede conducirle al inicio de un romance que usted no esperaba encontrar ese día. Amigos, eso es todo por hoy, les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepan que ya hay un video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.